que nos acompaña en el pleno de hoy. Ellos han presentado hoy un escrito firmado por 794 vecinos, un número importante de vecinos del Homo Cementerio. Como se sabe, la Gran Canaria 100, al paso por el Homo Cementerio, ha sufrido, y digo bien sufrido, una reordenación. Es cierto que hay un proyecto de hace dos años, de marzo de 2014, que no se ejecuta, se ejecuta ahora recientemente. Es cierto que se le dio audiencia al Ayuntamiento de Telde, y parece ser, por la documentación que me han entregado a mí, que el Ayuntamiento de Telde no respondió, pero por lo pronto no está en el expediente que me dieron a mí. Y se quejan básicamente de tres cosas. Uno, porque se prima el tráfico de la Gran Canaria 100 sobre las conexiones del barrio, por lo cual los vecinos de la zona baja del barrio, cuando quiere girar para la izquierda, tiene que bajar dos kilómetros, y una rotonda, y subir otros dos kilómetros. En segundo lugar, que los semáforos se cambian de sitio, y no está donde la gente suele pasar, y no ha pasado siempre. Y en tercer lugar, y sobre todo este, que se ha quedado sin aparcamiento para el pequeño comercio, que existe en esta travesía, un pequeño comercio que es de paso. Y por lo tanto, a no existir esos aparcamientos que existían, pues la gente ya no para, entonces ya no para, la gente no entra en el comercio, y bueno, y es la ruina del sector. Creo que se le han dicho, al menos si me lo afirman ellos, que se va estudiando en tres meses la... En fin, cuáles son las consecuencias de esta reordenación, pero lo cierto es que ellos dicen que tres meses no aguantan sin clientes, y evidentemente ningún negocio aguanta tres meses sin clientes. Yo lo que quería pedirle al consejero es, que más allá de que los proyectos técnicos puedan ser de una manera u otra, que yo siempre respetaré los proyectos técnicos, en este caso es un proyecto que tiene un criterio, que es primar la travesía, pues que pongamos sentido común, pongamos sentido común, y tampoco es un sitio de tanto tráfico, como para que tenga que primar de manera radical y absoluta el atravesar el barrio, no es un sitio de tanto tráfico, que pongamos sentido común, y que la consejería se reúna con los vecinos, con sus representantes, ellos tienen una comisión de cinco personas elegidas por el barrio, para intentar encontrar solución a estos tres temas que le he propuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra...